El lago de Atitlán Se produjo una erupción volcánica que borró todo rastro de vida desde el sur de México hasta Costa Rica. Con el paso de los años, el flujo de lava hizo que se cerrara por completo esa caldera y así mismo se estuvo acumulando el agua hasta formar lo que hoy en día es el lago de Atitlán. Actualmente es el centro más importante del área, razón por la cual concentra la mayoría de hospedajes reconocidos internacionalmente. Y no dudamos en acudir al Hotel y Resort La Riviera de Atitlán, donde nos recibieron con una atención muy especial. En el Hotel La Riviera de Atitlán, que está situado a Panajachel, podemos encontrar lo que es el servicio de lobby bar, contamos también con una tienda de conveniencia, contamos con internet, servicio de lavandería, contamos también con un salón de juegos para niños, juegos para adultos. En el salón de juegos para adultos podemos encontrar juegos de billar, mesa de billar, futillo, hockey, ping pong. También contamos con lo que es un gimnasio. Tenemos dos tipos de sauna, el sauna húmedo y el sauna seco. También contamos con lo que es el salón de eventos, capacidad máxima como para 65 personas. Tenemos lo que es el área de piscina, los jacuzzis. En el área de la playa privada contamos con lo que son lanchas de pedal, kayak. Durante nuestra estadía, disfrutamos del aire fresco y del sonido de las aves, así como de una vista panorámica desde el balcón de nuestra habitación hacia el inmenso lago rodeado de bellas montañas y tres reconocidos volcanes, el Tolimán, Atitlán y San Pedro. Asimismo, se observan las salidas de las embarcaciones para Santiago-Atitlán, San Pedro-La Laguna y San Lucas-Tolimán. El hotel cuenta con 102 habitaciones, con todas sus comodidades, conformadas por estándar, dobles, tipo colonial y americanas, así como suites para 4, 6 y 8 personas. Además, una tienda de conveniencia donde puede encontrar cualquier artículo. El apartamento para 6 personas, que es el más grande con que cuenta el hotel, tiene una tarifa de 110 dólares con impuestos incluidos. Y la habitación más económica, es una habitación estándar, para dos personas, tiene una tarifa de 59 dólares. La construcción del hotel inicia en el año de 1978 y su culminación fue en 1999. El objetivo principal de la construcción se debió al aumento de turismo en el lugar y de esta manera, brindar una buena atención a los visitantes, ya que cuentan con un bonito mirador hacia el lago que guarda una historia. Nos visitan turistas extranjeros y nacionales. Lo que más les gusta a las personas es que somos el hotel que tiene la mejor vista de Panajachel. Ustedes podrán observar, las habitaciones cuentan con balcón y tiene una vista hermosa en la que ustedes podrán venir a descansar aquí al hotel. Los alrededores del hotel cuentan con áreas verdes y coloridas, con una piscina climatizada. Dos jacuzzis para que grandes y chicos disfruten de una bonita estadía y para quienes no quieren perder la figura, el gimnasio está abierto desde las primeras horas de la mañana. Para los visitantes que les gusta la aventura, pueden realizar un recorrido en las orillas del lago con kayak y botes de pedales. Las lanchitas son especialmente para los huestes. Ahora si ya fuera del hotel, tiene un costo de las lanchitas de pedales de 80 quetzales de hora y media. Y también los kayak también tenemos un costo de, así fuera del hotel, tenemos un precio de 60 quetzales de hora y media. Este viaje se realizará con todas las normas de seguridad. La aventura de su vida les espera aquí en el Hotel La Riviera de Atitlán, donde contamos con habitaciones muy confortables para hacer de su estadía una experiencia inolvidable. Desde el hotel y resort La Riviera de Atitlán, le hacemos una cordial invitación para que nos vengan a visitar. Los esperamos. Este hotel es perfecto porque hay muchas cosas en este hotel. Es mucho para los niños y mucho para los adultos. Y es muy tranquilo. Y el jardín es muy bonito con las flores. Y es perfecto. Y es perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias.